hola amigos qué tal buenas cómo están bueno acá viendo las chicas como cómo se mueven como buscan sus likes y sus seguidores y así pues la gente mayormente va a estos vídeos pues no pues esas chicas tienen millones de seguidores y ahí ganan pues un sencillo entonces pero ahora vamos a ver otra cosa más mejor que esto es sobre la economía de de siempre vamos a entrar a nuestro primeramente voy a mostrarles una cuenta ya que estoy este esta cuenta el abierto para empezar la cuenta de fondeo esta cuenta que tanto pregonan cuando la cuenta de fondeo quiere decir que tú pagas un derecho para que te den 25 mil 50 mil los 100 mil dólares y con esos 100 mil dólares tú puedas negociar por ejemplo que ha hecho una demostración con 50 mil dólares y mira cómo se gana vamos a cerrar las ganancias primero eso que es de número acá 59 60 son puro ganancias vamos a cerrarle y mira cómo sube y baja en un abrir y cerrar de ojos son 200 500 o mil dólares se va yo sirve mi ojo ya hay 500 600 dólares de más o de menos pero nosotros vamos a cosechar puro ganancias es cosecha de ganancias miren 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 vamos a ver acá la cuenta total cuánto hay dónde estás cuenta está muy arriba está por acá está 55 mil voy a comenzar a cerrar ya estos van a ver con movimientos acá 55 mil 5500 5800 56 mil seguimos cerrando seguimos cerrando seguimos cerrando 57 mil vamos a llegar 57 mil vamos a llegar a 57 mil pueden llegar hasta los más o menos hacer la cantidad vamos a cerrar cantidad acá estoy cerrando así así se ganaría con esta cuenta de 50 mil dólares entonces así se gana pues no mira cuando será 29 28 32 34 62 72 70 estamos cerrando es cosecha de ganancias y se gana pero esto no lo hace cualquiera pues no hay que tener mucha habilidad para lograr esto vamos a llegar ya hay que llegar hasta los metabas de antes 55 mil ya estamos 59 mil o sea que hemos sacado 5 mil de ganancias en un minuto hasta hacer este vídeo 5 mil dólares de ganancia todavía no llega los 50 mil 59 mil 500 son 500 dólares no va a llegar pero ahí nos quedamos 59 mil 500 dólares son cuatro mil 500 dólares de ganancias y amigos entonces esta es la forma más rápida más sana de ganar dinero sin estar invitando sin estar vendiendo alguna cosa algún producto estará engañando a la gente no esta es una forma legal y limpia y así fácilmente bueno en con dinero del extranjero estos son dinero de los de las grandes empresas de grandes millonarios ya de ahí les voy a seguir informando cómo vamos con esta cuenta de fondeo si esta cuenta de fondeo como te digo para que tenga 50 mil dólares hay que pagar 300 dólares de inscripción o sea de como un derecho que se paga pues no y te dan 50 mil dólares a que tú manejas a mí me dieron 50 mil y tengo 59 mil y tengo que pagarles a la empresa 20% o sea 80% de ganancias de ganancias y 20% pero esta es una demostración todavía no estoy ya les voy a mostrar la cuenta real así para sacar el dinero al bolsillo ya amigos estamos en contacto bye